hemos debido a adoptar medidas extraordinarias que van a tener una vigencia de 90 días el resto del dinero que uno tiene en la caja de ahorro en la cuenta corriente va a poder ser utilizado también pero esos pagos lo va a tener que hacer o con cheque se preguntará por qué me ponen esta limitación se lo voy a explicar mucha gente asustada estaba retirando no 250 300 mil pesos sino 50 mil 100 mil pesos un millón de pesos en fajos de los bancos y lo ponía en la caja de seguridad ese dinero que estaba saliendo el sistema bancario iba a impedir que usted dentro de unos días pudiera sacar los 250 pesos que habitualmente sacaba yo acabo de venir acá al sociedad general yo tengo mi cuenta en dólares tengo que sacar 500 dólares que me lo deben dar me deben dar 500 dólares por mes entonces me dicen que no tienen dólares estaba viajando y necesitaba retirar dinero saqué una cantidad y cuando quise volver a sacar ya no pude